el siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Ocho de la mañana con cuatro minutos, gracias por la sintonía, gracias por la enorme, enorme interacción en este inicio de semana que hemos tenido a nuestros oyentes a través de nuestra transmisión de Facebook Live por la fanpage de Majestad Radio y también obviamente recordar el anuncio que hicimos al inicio de este espacio de noticias a nuestros oyentes. A primera hora se mantiene tal cual, pero claro, estamos renovándonos, nos estamos expandiendo, estamos justamente generando un nuevo producto comunicacional que será socializado con mucha mayor fuerza en el transcurso de los próximos días, el portal digital primera plana del cual será parte justamente a primera hora, así que nuestra cuenta Twitter ya no se llama a primera hora guión bajo ese, nuestra cuenta Twitter mucha atención es arroba primera plana eco, arroba primera plana eco, nuestra fanpage de Facebook primera plana y obviamente en breve pues ya estaremos con total funcionamiento de nuestro portal que será triple www.primeraplana.com.es Así que de esto van ustedes a contar con novedades en el transcurso de los próximos días, un nuevo esfuerzo periodístico anclado a este espacio de noticias que está a puertas de cumplir una década ininterrumpida al aire gracias a la gentileza de los directivos de nuestra estación de Majestad Radio. Bueno, retomemos el tema del coronavirus COVID-19. En la primera parte de nuestro espacio dimos cuenta de un análisis respecto de las últimas medidas generadas por el gobierno ecuatoriano, la parte sanitaria, recomendaciones en torno al uso del gel antibacterial, del alcohol antiséptico, el lavado de manos, la necesidad de evitar aglomeraciones, el hecho de permanecer en la casa obviamente, de salir solamente si la situación lo amerita, de estas iniciativas del teletrabajo que están siendo impulsadas tanto por el sector público cuanto por la empresa privada, en fin, de todo eso hablamos en la primera parte, pero hay una pregunta recurrente y que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nacional de salud pública. ¿Está preparado para enfrentar esta situación? Hemos sido muy críticos en las últimas semanas respecto de la calidad, no de la cantidad, sino de la calidad de información generada por el Ministerio de Salud Pública. Algunos anuncios que no han sido complementados con explicaciones y esto motivó que ayer hayamos generado una pregunta pública respecto, por ejemplo, a esta lista de 31 laboratorios que supuestamente están habilitados para brindar el servicio del examen para detectar el coronavirus, laboratorios que aparentemente no, digamos, ese listado no ha sido consensuado con los mismos laboratorios, algunos de los cuales han anunciado públicamente que no están tomando este tipo de prueba. Tenemos dudas sobre eso. Hemos invitado en esta mañana a la colega periodista y amiga Ana Minga, ella forma parte de la revista digital Plan B, es periodista de investigación y la hemos invitado porque Ana Minga en las últimas semanas con mucha mayor fuerza ha estado generando una investigación respecto del funcionamiento del sistema de salud pública. ¿Qué tal? Bienvenida Ana. ¿Cómo estás Fabricio? Gracias por la invitación. Sí, tengo una columna de opinión en Plan B y para hacer esta columna de opinión me propuse hacer investigaciones sobre el sistema de salud específicamente en el hospital Eugenio Espejo porque además de periodista soy usuaria y todo esto se la iniciativa que tuve es a partir de que puse en alguna ocasión en noviembre del año pasado un tuit donde yo decía que no se están entregando citas a los pacientes y era porque yo mismo lo estaba viviendo y ante ese tuit comunicacionalmente me pusieron un falso. Entonces fue como a ver si yo lo estoy viviendo no tengo ninguna intención de mentir. Entonces comencé a hacer más indagaciones y sí pues tenemos un sistema de salud muy deficiente pero que no ha sabido tener una continuidad. Por ejemplo en esa ocasión la gerenta del hospital me citó, tuvimos una conversación. Estamos hablando del Eugenio Espejo. Del Eugenio Espejo específicamente y aseguró tener puertas abiertas. Sin embargo sólo duró su gestión cuatro meses y otra vez se cambió la dirección del hospital al gerente. Ahora es un nuevo gerente el cual se le he pedido una entrevista pero verbalmente dos meses en espera y por solicitud escrita un mes. Y ya desde antes se venía poniendo el pretexto que ahora ya no es pretexto es muy real el tema del coronavirus para no acceder a cierto tipo de información como por ejemplo que faltan algunos especialistas específicamente en oftalmología para campimetría y no hay entonces hay un proceso burocrático muy fuerte y largo para conseguir un nuevo especialista. Sé que en neurología también el especialista que el médico se fue, era un español, tampoco hay esa contratación. Entonces si hay un sistema de salud a veces ese sistema de salud es limitado y ahora tenemos una emergencia grave y también he conversado con algunos pacientes porque no hay una accesibilidad de fuentes oficiales ahí en el hospital. He tenido que buscar información alterna, también médicos alternos que me han pedido que guarde la fuente, donde se dice que sí están muy preocupados porque todo esto se va a ir para el tema del coronavirus pero nos estamos olvidando de los pacientes del día a día, lo cual no había ya una medicina 100% eficiente, incluso he revisado el cuadro nacional de medicinas y he constatado en la farmacia del hospital que faltan ciertas medicinas y están dentro del cuadro nacional de medicinas, que eso es un aspecto grave y otro aspecto grave que lo corroboró el mismo director del INDOT. Lamentablemente la ley de trasplantes no se está cumpliendo. Se dice que el estado tiene la obligación de cubrir los trasplantes el antes, durante y después. Ejemplo en el tema de córneas, no hay el después, o sea no hay una cobertura después y la explicación. ¿Qué significa el después? O sea el cuidado después del trasplante, cuidarle al paciente. O sea el seguimiento que debe tener el trasplante. O sea el seguimiento. Transplantado. Sí, el seguimiento es que te ve el doctor del hospital pero no hay la medicina. Entonces uno dice ¿y dónde está la medicina? Dicen ah es que no está en el cuadro básico de medicinas, una. Pero se supone si el estado cubre todo eso se debe hacer un pedido de esa medicina porque es tema trasplantes. Pero eso no existe y eso en tema córnea digo sé que en tema renal se hace una cobertura. Entonces ¿qué te dicen los médicos ante eso? Pero si ya le estamos ayudando con el trasplante, cubra siquiera lo otro. Cuando son colirios, que un colirio te cuesta 20 dólares y tienes que ponértelo siempre, sumen y para una persona de escasos recursos que justamente va al servicio público, no va a tener. Entonces si hay un deficiente servicio público de salud y esto no es con ánimo de fomentar el pánico, sino de concientizar a la gente también que si no se ocupan de los microespacios entre ellos, de poder, de solidaridad entre la gente, o sea, tenemos sistemas de salud como Estados Unidos más fuerte, el europeo más fuerte, que no se dan abastos para todas las emergencias del coronavirus. Nosotros estamos en un estado más deplorable, deplorable, digamos. Entonces, si no nos cuidamos, esto puede aumentar esta crisis. ¿Tú has logrado certificar que no está funcionando el tomógrafo de erógeno espejo? Esta mañana hablé, perdón, con una de las fuentes, me dice que ya pusieron el tomógrafo y que están haciendo pruebas en este momento, el tomógrafo. También falta un resonador, faltaría un resonador. Todo esto investigado por fuentes alternas, ya digo, porque he pedido oficialmente para que una entrevista para certificar esto, que sean las mismas autoridades, pero no se ha logrado concretar. Entonces, tomógrafos sé que sí. Ahora, hay una preocupación de parte de los médicos, algunos médicos que he conversado, es que todos los insumos, por ejemplo, para pedir los insumos, hay toda una burocracia de por medio. Por ejemplo, ya se pidieron algunas medicinas del cuadro básico, pero hay que esperar. Entonces, ahora que estamos en emergencia, eso tiene que agilitarse por bien de la ciudadanía. Tienen miedo algunos médicos de que los insumos, falten insumos para el tratamiento diario. ¿Por qué la gente está acudiendo a los hospitales de tercer nivel? Porque los otros hospitales no están con insumos. Entonces, van al tercer nivel. Tercer nivel, el hospital no les atiende porque es un problema de segundo nivel. Entonces, ahí justo entrevisté a una persona que había tenido un dolor muy fuerte en su vientre, que era un caso para segundo nivel, pero no le atendieron. Fue el tercer nivel, tercer nivel, segundo nivel. Bueno, terminó haciéndose atender, pidiendo dinero para hacerse atender por consulta privada. Entonces, esas situaciones vivimos. Ahora también hay que ver las quejas de los familiares sobre la hermana de la señora del paciente cero que murió. Dicen que la señora, la hermana de la paciente cero, estuvo en aislamiento domiciliario, que llegó grave una casa de salud y que no hubo el seguimiento correspondiente por parte de los médicos, ¿no? Tomando en cuenta esta condición de aislamiento domiciliario. Es lo que dicen ellos y es lo que se leyó y se escuchó el último fin de semana. Sí, yo intenté hablar el fin de semana, el sábado, con la hija de esta persona. Estaba muy afectada, obviamente. Hablé con el esposo y estaban muy enojados. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué te dijeron? ¿Podemos saber? Sí, o sea, que el ministerio no había cumplido el tema de seguimiento y el tema de protección a estas personas, el adecuado asistencia médica. Y hasta ahí fue porque estaban muy afectados y me dijeron, no, no queremos hablar en este momento y ya. Pero estaban muy enojados. Ahora, si revisamos en Twitter, familiares también están poniendo sus quejas sobre sobre este tema. Lo cual, bueno, eso es lo que dicen los familiares, pero nos deja un poco como ciudadanía, ya no voy a hablar como periodista, como ciudadanía nos dejó un poco intranquilos cuando dio la rueda de prensa desde Guayaquil, la ministra, que fue una explicación, sin explicación, una intervención que nos dejó con dudas, ¿no? De qué pasó con esta persona, de por qué no se le asistió. Ante estas quejas que hay de los familiares, debería haber un pronunciamiento más claro, justamente no para ser dependientes de los periodistas, ni nada, sino para tranquilidad de la ciudadanía. La ciudadanía, no lo digo yo, o sea, salgan a la calle, hagan un sondeo. La ciudadanía tiene temor de caer en el sistema público de salud, o sea, no se siente segura. Escucho, veo publicidad, cómo cuidarse del coronavirus, sin embargo, creo que haría falta un tema de campañas a nivel psicológico. La ciudadanía no está preparada para cambiar su vida de pronto y decirle no salga de la casa, ya no sale, punto. Si necesita un tratamiento y darle la confianza, cómo le damos la confianza a la ciudadanía, fortaleciendo ese sistema de salud. Sé eso, el Ministerio de Salud mismo me dio esa cifra, que se pidió más de 5 mil millones de dólares para cubrir las necesidades en el sector salud para el 2020, y sin embargo, se le dio dos mil, un poco de dos mil setecientos millones de dólares. Ese fue, terminó siendo el presupuesto de salud. Entonces, de lo pedido, no hay tres mil millones de dólares, lo cual en este momento hace falta. Es decir, tienen que priorizar, no hay de otra, y no olvidarse de los pacientes del día a día. La investigación que tú has estado desarrollando en estas semanas, ¿se circunscribió solo al Eugenio Espejo o también has logrado recorrer otras casas de salud? Casas de salud de segundo nivel, como centro, centros de salud. No, no hospitales. No, otros hospitales de tercer nivel, no. Del tercer nivel, este central, el de Eugenio Espejo, que se supone que es el mejor, el más equipado. Sin embargo, los médicos están un poco preocupados, porque si falta algún especialista para que haga un examen, hay temor de que se cierre este servicio, justificando de que es un hospital de tercer nivel y que no debe dar ese servicio, sino que deben darlo un servicio, un hospital de segundo nivel. Entonces, eso sí es un poco, es grave para los pacientes, los usuarios. O sea, que van allá, se hacen tratamientos, necesitan hacerse exámenes y que les digan, no hay. Recién escuchaba una señora con glaucoma que pedía un examen y no le pudieron hacer y ese le espere. Por ejemplo, las campimetrías se están esperando desde noviembre. Has logrado, estamos dialogando con una colega periodista, Ana Minga. ¿Has logrado, Ana, verificar el funcionamiento del número 171, 171? Sí, sí, sí. ¿Cómo funciona? Es ahí donde preocupa el tema del día a día. Bien, llamé, te preguntan, no solo yo, he preguntado a otras personas que han llamado, te preguntan qué síntomas tienes, si has viajado fuera del país o has estado en contacto con alguna persona que haya tenido estos síntomas o al menos que esté en contacto con, que tenga gripe. Si no tiene ninguno de esos, de esos antecedentes, te preguntan que si tienes síntomas de gripe, entonces lo que te sugieren es volver a llamar al 171, opción 3 creo que es, para que cojas una cita médica en los servicios públicos. O sea, volvemos a esta rueda. O sea, es un círculo. Sí, volvemos a esta rueda, que sería excelente si es que, ah, no, gracias, o sea, tengo estos síntomas, yo llamo, me dan a cita y vuelvo. Pero lastimosamente en tiempos normales había una restricción de las citas, ahora igual, ¿no? Sí. Qué bárbaro. No sé si tú le leíste el fin de semana a a un ciudadano, Francisco Roballo, que él publicó el pasado 14 de marzo su propia historia respecto al funcionamiento del 171 y leo rápidamente algunos algunos extractos del hilo, es un hilo muy extenso. Dice que el jueves 12 de marzo llegó de Brasil, país que tiene más contagios, incluyendo autoridades de ese país. Llenó el formulario de COVID que entra en el avión y antes de pasar por migración se lo entregó a la persona que revisa usando el termómetro láser, luego de entregar el documento en el que decía que tengo toseca y menciono los países que he visitado, antes de llegar nadie pregunta nada y entra y entras al país sin problemas, decía. Por responsabilidad, responsabilidad del propio Francisco Roballo, que es quien escribió esto, y con la ventaja que vive solo, decido hacer cuarentena voluntaria y el viernes 12 de marzo llamo al 171 para salir de dudas y pedir una evaluación, ahí es donde empieza todo un viacruz y empieza utilizando la opción 5, dice, le responde una persona que le pregunta si tiene los síntomas, luego dice no podemos agendar una cita en el hospital más cercano que es el Bosández, así que por favor cuando pueda acérquese al hospital, dicen que no le pueden proveer información sobre el protocolo de atención, explica los síntomas, da la dirección, le dicen que le van a llamar, más tarde le llaman de otro número telefónico y la operadora dice que le van a comunicar con un médico, dice que le dieron cita para el 14 de marzo en el hospital Carlos Andrade Marín a las ocho de la mañana en la sala coronavirus 2, eso ese es el relato del del señor Roballo, que le han dicho que el sábado 14 de marzo tiene cita a las ocho de la mañana en el HECAM, resulta que va al HECAM y no existe la sala coronavirus 2, le citaron a la sala coronavirus 2 y no existe esa sala, eso está en, es un relato muy extenso de todo un viacruzis que él hace, que él vivió, en torno a lo que le pasó justamente el último fin de semana dice en la última parte luego de este hilo la gente del ministerio de salud se puso en contacto conmigo para evaluarme y tomarme las muestras para descartar espero el COVID pero me quedan marías dudas, qué pasa con los casos posibles que no tienen ninguna visibilidad y que son la mayoría, porque el personal no cuenta con los insumos, trajes de protección, etcétera, todo esto está en la cuenta de Francisco Robar, Roballo arroba Panchos RS, donde genera este tweet, este hilo de tweets, pero claro esto genera preocupación porque él habla desde su propia vivencia de lo que le pasó, por eso te preguntaba si está funcionando el 171 es lo que te digo, te vuelven otra vez te dicen vaya y coja la cita y otra vez vuelves a esta rueda de ir allá y toparte con con no, ahorita no, luego pase, espere, lo que yo sí viví en estos días que fue los que estuve allá el jueves y viernes de la semana pasada es que es que esto es estructural en una primera tema de la investigación un primero, el primer espacio de la investigación y decía hay estos médicos que no se preocupan, hay médicos preocupados, sí, preocupados y que ayudan a sus pacientes, pero no les dan los insumos, no hay recursos, entonces y esto se deja ver por ejemplo el primer día que se dijo todos a tener sus mascarillas, los médicos se están cuidando, pusieron geles en el en los pasillos, pero eso duró un día, al día siguiente que yo fui no había gel, no había gel y la gente buscaba gel y ahora que me pongo lo único que hacen los pacientes del Eugenio Espejo de lo que yo he visto, somos muy solidarios, nos cuidamos unos a otros, lo que hacemos es mantener una distancia, pero no hay eso y no hay alguien que esté revisando y que diga voy a poner y todo eso, entonces claro uno dice pero por qué no hay alguien revisando, que inconsciente, pues ese alguien puede estar por ahí preocupado, pero no hay los recursos, eso me explicaba igual una doctora, fuente reservada igual y me decía no hay los recursos, no hay los recursos, entonces nosotros qué podemos hacer y no les ponen gel, falta en algunos lugares falta hasta luz, en los baños, no hay el adecuado aseo porque se están haciendo ochos en algunos sectores del hospital, entonces ya cada paciente tiene que arreglárselas. Es 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 tremendo el relato que nos que nos señala Ana. Ana, te voy a comprometer para que nos vuelvas a visitar porque entiendo tú vas a continuar con la investigación. Sí. Cuando termine y cuando pase esta emergencia, sí te quiero comprometer para que nos vuelvas a visitar y ojalá que esto cambie, porque realmente por eso me pareció interesante recibirte aquí en este espacio, tú que has estado ahí in situ, que le cuentes a la audiencia como periodista, en tu condición de periodista, lo que has podido vivir y lo que has podido ver. Gracias por el tiempo. Muy gentil. Gracias. Ana Minga, periodista, colega periodista y amiga, hablando justamente con nosotros, ella escribe también para Plan B, este portal digital de investigación a propósito de su propia investigación en torno al funcionamiento del sistema de salud pública.